Sean todos ustedes bienvenidos a Noticias Express, un lugar donde encontrarás todo lo que quieras saber en tan solo 2 minutos, así es tan solo 2 minutos, esto es R.R.Jesús Games, un lugar libre de arena Bueno amigos, para poder reclamar las skins Flaming respecto a la Retro Lancer y la Hammer Boost, tendrán que ir al link que les voy a estar dejando aquí en la descripción del video Al momento de que lo hagan nos llevará a la página de George Edward, nosotros nos enfocaremos en la parte donde está la información respecto a dicho evento de Halloween Nosotros podremos ver un mensaje en la parte inferior izquierda que dice entrar para registrarse, ese punto es muy importante Nosotros le estaremos dando clic y nos llevará a otra página de Microsoft donde nos estará pidiendo nuestra información, la cual es nuestro correo electrónico y nuestra contraseña Aquí es muy importante ya que debes poner tus datos con el perfil con el cual tu juegas o simplemente con el perfil con el cual tu quieres reclamar dichas skins Flaming Al momento de que lo hagas te regresará a la página de George Edward, solo que en la parte superior derecha dirá tu Gamertag del perfil con el cual tu juegas o quieres reclamar estos skins De nuevo hasta la parte inferior izquierda dirá un mensaje que dice registrarse, le daremos clic y de nuevo nos llevará hasta la parte de arriba Nosotros nos regresaremos donde está toda la información de dicho evento y podremos notar que hay un mensaje que dice que nosotros ya nos encontramos registrados para poder participar los skins Flaming Ahora vamos con los requisitos, para comenzar tenemos la retro lancer de llamas, simplemente tendremos que ganar 3 partidas en el evento Ahora vamos con la Hammer que es un poco más laboriosa, no difícil solo laboriosa El primer requisito es hacer 100 kills y el segundo es ganar 5 insignias de eres bienvenido, o sea atraer a 2 miembros de este equipo de la muerte Lo sé, lo sé, es un poco más dobiloso Otro punto muy importante es de que no hay un contador automático para las kills Así que tu debes de llevar no sé en tu libreta o en tu mente cuantas kills llevas para poder concursar por la Hammer Boost Así que tengan eso muy muy en cuenta Otra cosa que quiero decirle amigos es de que simplemente tienen hasta el 6 de noviembre para poder cumplir todos estos requisitos Así que si tenemos bastante tiempo, más de una semana, así que échenle muchas ganas si de verdad quieren reclamar todas estas skins Así que eso ha sido todo por mi parte amigos Muchas gracias amigos por estar aquí conmigo, disfrutando del video, invirtiendo el tiempo en el canal Nos vemos en el próximo video, bye No olvides que por cada like que dejes es un pecado menos a tu lista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!